Pues, hermanos, vamos a ir hacia adelante con la palabra. El tiempo ha pasado un poco, pero quiero compartir algo que hay en mi corazón. Y antes de arrancar, quiero recordar el versículo lema, el versículo lema que tenemos nosotros aquí en Madrid, Salem, Mateo, capítulo 4, versículo 19, que corresponde también a las primeras palabras que Jesús habló a sus discípulos. Por lo menos son las primeras palabras registradas de Jesús a sus discípulos y espero que a estas alturas las conozcáis muy bien. Jesús les dijo a sus discípulos, venid en pos de mí y os haré, ¿qué? Os haré, ¿cómo? Pescadores de hombres. Muy bien. Y son estas palabras las que están como dirigiendo nuestra vida este año, pero son palabras que nos tienen que dirigir hasta el último día de nuestra vida. Y son palabras que Jesús menciona para dejarnos entrever que sus seguidores, todos los seguidores de cualquier época, tienen que tener como misión primordial en su vida la de ser pescadores de hombres. Y también decíamos hace unas semanas, que estuve aquí compartiendo con vosotros, que estas palabras también nos hablan de que la labor de alcanzar personas, la labor de conectar personas a Dios, tiene que ver mucho con la pesca. ¿Os acordáis? No tanto con la caza, con la pesca. Así que es importante. Bueno, pues uno de estos discípulos que recibió este mensaje es el apóstol Juan. El apóstol Juan fue uno de los primeros en recibir estas palabras de Jesús y a partir de ahí podemos ver en el registro de los evangelios cómo él se dedicó en cuerpo y alma a ser un pescador de almas, un pescador de hombres y de mujeres. Y vemos también, si le hacemos el seguimiento a Juan de su labor como pescador, que usó diferentes métodos de pesca, diferentes cebos, para lograr conectar a las personas con Dios. Hay un cebo que me encanta, un señuelo que utiliza Juan, que quiero compartirlo con vosotros, es el señuelo del cuarto evangelio. ¿Sabéis que hay cuatro evangelios? El cuarto, el que se escribió en último lugar, lo escribió el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús y utiliza un método de pesca con el objetivo de alcanzar a sus contemporáneos y también alcanzar las almas de todos los que vinieran detrás. Y dejadme que os revele cuál es uno de sus señuelos, uno de sus cebos que utilizó en este cuarto evangelio. Y me gustaría ir a Juan, capítulo 20, al epílogo de su evangelio, para poder apreciarlo. Juan 20, versículo 30, dice así, hizo además Jesús muchas otras señales. El término señales en el evangelio de Juan es equivalente a milagros. Así que Juan dice que podría haber mencionado muchos milagros que vio hacer a Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, dice, en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro, en este mensaje que yo, Juan dice, os estoy escribiendo, pero estas señales, estos milagros que yo he registrado aquí, dice, se han escrito para pescar vuestras almas, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que, ¿cuál es el señuelo? En este versículo nos revela que su estrategia consistía en hablar de una serie de señales, una serie de milagros, que si los analizabas en profundidad, podrían darte una información acerca de Jesús tan relevante que podría producir fe en ti y, por lo tanto, esa fe traerte una vida en su nombre. Y son señales de vida. Y así he titulado este mensaje porque quiero centrarme en cómo Juan utiliza siete milagros que hizo Jesús en su presencia y que, desde su punto de vista, nos dan una información más profunda de quién es Jesús y de lo que Él puede hacer en nosotros. Y si tú, después de escuchar esto, crees en Jesús tal y como te lo presenta Juan, Él dice que puedes tener vida, vida eterna y vida abundante también. Así que vamos a analizar estos mensajes, estas señales. Mirad, dadme una diapositiva más, por favor, porque estas son como las siete señales que menciona el Evangelio de Juan. Son milagros muy conocidos. El primero tiene que ver con la conversión del agua en vino. El segundo tiene que ver con la curación del hijo de un noble. El tercero tiene que ver con la curación de un hombre paralítico. El cuarto tiene que ver con la alimentación milagrosa de cinco mil personas por Jesús. Esto tiene que ver con un momento en el que Jesús camina sobre las aguas y calma una tempestad que estaba a punto de destruir a sus discípulos. Y la última señal es la resurrección de un amigo muy especial de Jesús, Lázaro. Siete señales. Cada señal tiene un significado, tiene una información que puede traernos vida y queremos brevemente extraer esa información. Pero hoy, aprovechando que hace unas semanas se celebró el 506 aniversario de la Reforma Protestante, no sé cuántos lo celebran, mientras nuestra sociedad celebra Halloween o al día siguiente el Día de los Difuntos, nosotros tenemos una oportunidad de celebrar la vida recordando el movimiento espiritual tan tremendo que ocurrió hace 506 años, un 31 de octubre de 1517, cuando un monje agustino alemán llamado Martín Lutero, cansado de ver cómo la iglesia de su época se desvirtuaba y no se parecía en nada a la iglesia apostólica, no se parecía en nada a su mensaje, al que él había leído en la palabra de Dios, decidió protestar de manera pacífica, pero protestar y escribió 95 tesis, 95 argumentos en contra de algunas prácticas de su iglesia y las clavó en la catedral de Wittenberg y las puso ahí en la puerta simple y llanamente con la intención de debatir acerca de esas cuestiones, simple y llanamente de ir a la palabra y ver si esas cuestiones que él mencionaba se pueden sostener o no se pueden sostener. No se imaginaba él lo que provocaría aquella acción, lo que provocó fue un movimiento, una renovación espiritual sin precedentes y no solo una renovación espiritual, sino cuando uno estudia las consecuencias de la reforma, el acto de Lutero consiguió una reforma a nivel cultural, político, social, científico, la reforma lo cambió todo, pero no fue la reforma en sí, sino la esencia del mensaje que se transmitió en la reforma protestante. Y Lutero resumió, bueno, yo creo que fueron los seguidores de Lutero, resumieron en cinco puntos la esencia del mensaje de salvación que Lutero quiso proponer y proclamar en su época. Y se llaman las cinco solas, no sé si habéis oído hablar de ellas, sola escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo fe, solo a Dios la gloria. Otro esquema para, como señuelo, como cebo, para mostrarnos un mensaje de salvación que nosotros necesitamos escuchar. Y yo quiero hoy, tengo la ambición de conectar las siete señales del Evangelio de Juan con las cinco solas de Lutero. ¿Vale? Vamos a ver cómo esos cinco milagros de Jesús apuntan en la misma dirección en la que Lutero quería apuntar con su reforma espiritual. Que por cierto, transformó no solo Europa, sino que en doscientos años crució el charco, llegó a América y lo cambió todo y luego a África, a Oriente. La reforma estaba impulsada por el Espíritu de Dios. La reforma fue algo que respaldó el Señor de una manera evidente y aunque ocasionó una división en el seno de la iglesia institucional, a partir de ahí, lo que son los protestantes de los cuales salimos nosotros surgieron para proclamar este mensaje que es necesario que se ha predicado, el mensaje de las buenas noticias de Jesús. Y hoy quiero que lo analicemos de manera rápida. Así que vamos a ver qué conexión hay entre estas siete señales del Evangelio de Juan con las cinco solas de Lutero y así aprendemos un poco, recordamos la herencia que nos han dejado en los antepasados y se la compartimos a las nuevas generaciones, a nuestros hijos e hijas porque es un mensaje que necesita ser recordado y lo que no se comparte tiende a olvidarse. Así que vamos a ver la primera señal. La primera señal es la de la transformación del agua en vino en Juan capítulo 2 versículo del 1 al 12. Conocéis muchos de vosotros la historia, yo quiero simplemente resumirla, pero Jesús dice a Juan que fue invitado con su madre y con sus discípulos a una boda. Algunos piensan que eran de un familiar de su madre porque la ven muy implicada a la madre, a María, en estas bodas y sucedió algo crítico. Los novios se quedan sin vino y tú dices, pues vaya problema, ¿no? Pero en aquella época, creedme, que eso era un gran problema. Quedarte sin vino antes de que acabara la fiesta, que normalmente duraba unos siete días, era una deshonra para los novios. En otras palabras, quedarte sin vino en tu boda era empezar mal tu matrimonio, era empezar con el pie izquierdo no poder ofrecer vino para alegrar el corazón de los invitados que se tomaban la delicadeza de acompañarte, era algo catastrófico, era trágico. Y para entenderlo bien tenemos que estar en la cultura. Entonces, claro, la madre se preocupó, se preocupó por ese matrimonio que estaba a las puertas de empezar, muy mal, esa relación. Y le dice a Jesús, haz algo. Y Jesús coge a los siervos, a los que están sirviendo en la boda y les dice que cojan unas tinajas de piedra que están llenas de agua para el ritual de la purificación y que los llenen de agua, que los llenen hasta arriba y que una vez llenos los introduzcan a la sala de la ceremonia y se los enseñen al maestro de ceremonias, al maestre sala. Y tú sabes la historia de lo que sucedió, que cuando el hombre, el maestro de ceremonias, toma ese líquido que había en las tinajas, su reacción fue sorprendente. Dijo, este vino es de alta calidad, es mejor que el vino que nos hemos estado bebiendo hasta ahora. ¡Qué raro! Esto no se suele hacer. Es un vino pero bien, buenísimo. Y la alegría vino a la fiesta, el matrimonio salvó ese incidente tan contrario a su estabilidad personal. ¿Y cuál fue la clave de ese milagro de transformación de una sustancia a otra totalmente diferente? El milagro, fíjate, Juan capítulo 2, versículo 3, dice, faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Y el versículo 5, su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que os dijere. ¿Cuál fue la clave? La clave no fueron los sirvientes que llenaron las tinajas con un agua de calidad, no fue el transporte de esas tinajas a la sala de las ceremonias, la clave fue hacer todo lo que Jesús les dijo que hicieran. Así que, hermanos, yo he relacionado este primer milagro con la primera sola que Lutero proclamó, sola escritura, como dice en latín, solo la escritura. No me voy a enredar mucho aquí porque la semana pasada Marcos habló de una enseñanza que nos invitaba a regresar a la Biblia como la máxima autoridad para nuestras vidas. Y yo creo que a estas alturas no deberíamos tener ningún problema en aceptar que la Biblia debe ser la máxima autoridad en materia de fe y de práctica, de conducta. No deberíamos tener ningún problema en aceptar que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil, que tiene la capacidad de empoderarnos, de transformar nuestras vidas, que si tú te riges por la Biblia, tu vida va a ser transformada para bien. No deberíamos dudar de que si hacemos todo lo que Jesús nos dice que hagamos en su palabra, vamos a encontrar una vida plena nosotros. ¿Tú crees eso? Ahora bien, sí que tampoco nos debería quedar ninguna duda de que si nuestras vidas no se regulan en materia de fe y conducta por la Biblia, si se regulan por otro tipo de elementos que contradicen la palabra de Dios, entonces no debería quedarnos ninguna duda de que las cosas no nos van a ir bien. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Gálates capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema, maldito, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, es tan importante esto Pablo dice, es tan importante Gálatas que lo vuelvo a repetir, si alguno os predica un diferente evangelio, si alguno quiere que rijáis vuestras vidas por una norma diferente a la de la palabra de Dios, sea anatema, sea maldito, que le vaya mal. Es más, le va a ir mal. Y claro, Lutero estaba de acuerdo con Pablo. Lutero estaba de acuerdo en decir que no deberíamos regular nuestras vidas por algo que contradiga la verdad de Dios. Y por eso luchó contra la iglesia oficial de su época. Porque la iglesia oficial de su época no traducía la Biblia al lenguaje que todos pudieran entender. No querían traducir la Biblia del latín a las otras lenguas que la gente podía entender. Y no solo no traducía la Biblia, ¿sabes lo que hacía? Escondía la Biblia e impedía que tuvieran acceso las personas a la Biblia. Decían que la Biblia podía confundirles, podía volverles majaras, que no estaban a la altura de entender la Biblia, que la Biblia tenía que ser explicada a ellos. Pero ¿sabes qué? Lutero se dio cuenta que la Biblia no se compartía en su época. Lo que se compartían era una serie de dogmas, una serie de verdades, de enseñanzas que se habían aprobado en concilios por maestros de la Iglesia oficial, por obispos, por cardenales, por papas. Y esos dogmas eran los que se compartía al pueblo, dogmas contrarios a la palabra de Dios. Otro dogma que se compartía, el tema de la comunicación con los santos difuntos. La Iglesia compartía la realidad de que los feligreses podían comunicarse con santos que habían fallecido, personas que habían dado un testimonio de fe importante, podían comunicarse con ellos y ellos se iban a comunicar con aquellos que hablaran con sus vidas y les iban a hacer entrega de una serie de favores especiales para sus vidas. ¿De dónde se sacaron ese dogma? De la Biblia no. La Biblia nos enseña claramente en diferentes momentos que una vez que uno desaparece de esta tierra, de este planeta, no puede entrar en contacto con los vivos, ni los vivos con los muertos. Es verdad que hay gente que ha tenido experiencias que parecen muy reales y que parece que han entrado en contacto con un abuelo, con un bisabuelo, con un padre, con un hijo, pero la Biblia dice no creáis ese tipo de señales, son engañosas. Dogmas. Y como leyó muy bien Marcos el otro día, en la dieta de Worms, en una asamblea ante un jovencísimo Carlos V, se le obligó a retractarse de sus escritos que iban en contra de los dogmas que se habían aprobado por los concilios de la Iglesia y Lutero dijo no puedo, no quiero retractarme de lo que he escrito. en esa línea no puedo porque lo que han escrito los papas y muchos maestros oficiales de la Iglesia se ha demostrado que no ha sido cierto, se han contradicho entre sí a menudo, no puedo, mi conciencia está atrapada por la palabra de Dios y si hay algo que yo he dicho que vaya en contra, sí, rectificaré, sí, me retractaré, pero si no, se me muestra que lo que yo haya dicho va en contra de la Biblia, no quiero, no puedo. Guau, increíble. Vamos con la segunda señal. Yo he puesto como segunda señal la de Juan capítulo 6 versículo 1 al 15, la alimentación de los 5.000. Tú conoces muy bien esta historia, Jesús llega a Tiberias y una gran multitud de personas le sigue, más de 5.000, 5.000 hombres, pero había muchos más y vienen para escucharle a Jesús y Jesús tenía una capacidad de atrapar la atención de sus seguidores hasta tal punto que se le hace de noche y claro, ahora tienen que despedirlos, pero no se habían dado cuenta que no habían comido en todo el día, tenían hambre y Jesús con su corazón compasivo dice hay que darles de comer a esta gente y le dice a sus discípulos parece una broma darles de vosotros de comer y le dice maestro ¿tú te has dado cuenta la gente que hay aquí? Jesús dice sí, 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 darles de comer empezaron a buscar comida entre la multitud y lo único que encontraron cinco panes y dos peces y esto no es suficiente es imposible saciar el hambre de esta multitud y fíjate lo que dice Juan 6.12 que cuando Jesús levanta lo que había y lo bendice lo coloca en cesta y cada uno de sus discípulos va repartiendo pan y peces pan y peces y dice que cuando se hubieron saciado o sea que se saciaron todos los cinco mil más las mujeres y niños que hubiera dijo recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada o sea cinco panes dos peces más de cinco mil personas la gente se sacia y sobra ¿esto qué clase de chiste es este? dice que sobraron de los cinco panes y de los peces dice sobraron como doce cestas doce cestas impresionante y claro versículo 14 aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho dijeron este verdaderamente es único es singular no hay nadie como él es el profeta que había de venir al mundo el profeta que los que los escritos del antiguo testamento nos habían anunciado en realidad es un hombre pero pero detrás está Dios es Dios mismo hecho hombre no es un ser como los demás nos ha dado de comer nos hemos saciado y ha sobrado y cuál podría ser la sola que podríamos conectar con este milagro permitidme que yo conecte en este milagro en esta segunda señal el solus Christus solo Cristo solo Cristo solo Cristo y por qué porque Lutero sabéis en este en este pilar de la reforma él decía que Jesús es necesario y todo suficiente para la salvación de los hombres necesario y todo suficiente Lutero estaba de acuerdo con Pablo cuando dijo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y su nombre es Jesucristo solo él es el que ha evidenciado ser ese profeta anunciado por los antiguos solo él como camino como medio para llegar al Padre para llegar al cielo y solo él porque él es todo suficiente ahora ¿sabéis qué? la iglesia oficial la iglesia de la época de Lutero creía que Jesús es necesario pero no todo suficiente creía que Jesús es necesario para nuestra salvación pero que aparte de Jesús había que añadir otros elementos para encontrar la vida de la que nos habla Juan la salvación eterna algo más y Lutero se negó se negó porque escuchaba cosas como que por ejemplo el Papa el máximo representante de la iglesia de la época se autodenominaba el vicario de Cristo que no sé cuántos saben que el término vicario significa sustituto de Cristo es decir Jesús ya no está aquí ascendió al cielo pero no os preocupéis estoy aquí yo y se me ha conferido la autoridad de remitir los pecados de la humanidad así que si tú querías la salvación Jesús fue necesario en el pasado pero en el presente necesitabas algo más el vicario de Cristo él era necesario para tu salvación y no sólo el vicario de Cristo también como decía antes la mediación de los santos difuntos eran mediadores necesarios decía la iglesia de la época y Lutero se crispaba ante esta realidad otro dogma que estableció la iglesia de la época de Lutero el purgatorio seguro que lo habéis escuchado un lugar intermedio al que la gente va después de morir no va al cielo y al infierno van al purgatorio y es como un estado intermedio donde hay que empujar a la gente del purgatorio desde la tierra con oraciones con ofrendas para que puedan ir al cielo el purgatorio era una forma de decir a gritos el sacrificio de Cristo no es todo suficiente hay que apoyar a la gente para la salvación desde aquí incluso a la gente que ha muerto porque están atrapados en una esfera intermedia y esa doctrina que parece insignificante le roba el centro a Jesucristo y Lutero dijo no solus Cristo es necesario y todo suficiente no hay otro nombre en el que podamos encontrar la salvación no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos y es un mensaje que resulta necesario y urgente proclamar de nuevo vamos con la tercera y cuarta señal la tercera es la del paralítico de Betesda Juan capítulo 5 versículos del 1 al 15 Jesús está entrando en Jerusalén y pasa por un lugar donde había un estanque llamado Betesda y allí había una multitud de enfermos de todo tipo ciegos cojos paralíticos que estaban en una actitud supersticiosa esperando que en el estanque donde estaban ahí amontonados hacinados que había un poco de agua ellos pensaban que en ciertos momentos del año una especie de viento empezaba a mover las aguas y ellos pensaban que detrás del viento había un ángel que descendía removía las aguas y el primer enfermo que llegaba al estanque y lo tocaba quedaba sano era salvado de su enfermedad y Jesús claro fíjate capítulo 5 versículo 5 se encuentra con toda esa multitud pero se dirige a un solo hombre dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿quieres ser sano? ¿y qué responde este hombre? señor es que a ver yo quiero ser sano pero mira es que no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua por causa de lo sobrenatural los ángeles o sea yo quisiera pero no me lo puedo permitir porque no tengo a nadie me he quedado solo ya después de 38 años ya no vienen a visitarme ya no me llaman ya no estoy ya no tengo a nadie y entre tanto que yo voy o sea si dependiera de mí pues es que tampoco tampoco porque siempre hay alguien que se me adelanta siempre hay alguien que cuando vemos así el remover de las aguas siempre me toma en la delantera y Jesús dice gracias por tu respuesta pero levántate toma tu lecho y vete a tu casa ya está y tú sabes lo que pasó que al instante aquel hombre fue sanado tomó su lecho y anduvo cuarta señal ahora te explicaré con qué la podemos conectar pero la cuarta señal también la quiero conectar con esta sola que te voy a mencionar Juan 6 versículos del 16 al 21 Jesús anda sobre el mar y calma la tempestad la historia es la siguiente los discípulos están en una barca van a Capernaum de un lado al otro del mar de Galilea y Jesús se queda en la tierra qué pillín Jesús a veces tenía estas cosas ir para allá ya nos veremos y sabía perfectamente lo que iba a pasar lo que pasó es que se levantó una tempestad inusual porque los que han ido al mar de Galilea saben que puede que se revuelvan las aguas pero no al nivel que estamos aquí diciendo pero durante el trayecto versículo 18 del capítulo 6 se levantó el mar con un gran viento que soplaba y cuando habían remado como 25 o 30 estadios 5 o 6 kilómetros remando luchando en sus fuerzas para poder enfrentar la tempestad que les iba a abnegar dice que vieron a Jesús que andaba tan tranquilamente sobre el mar tú imagínate aquí tú sudando la gota gorda y ven allí una especie de luz y Jesús se quedaron sorprendidos y tuvieron miedo diciendo esto no es normal esto es una señal más él les dijo yo soy no temáis y ellos entonces con gusto le reciben en la barca lo cual hizo que llegaran enseguida a la tierra a donde iban así que llega Jesús se sube a la barca se calma la tempestad y llegan a su destino sanos y salvos ahora estas dos señales el paralítico y los discípulos en la tempestad te hago una pregunta ¿qué hicieron ellos para resolver el problema que tenían? el paralítico dijo yo no tengo a nadie y ni yo mismo me puedo llevar al estanque cuando el agua es removida no tengo nada para lograr mi salvación no tengo nada para lograr mi sanación los discípulos igual lo comprobaron habían trabajado cinco o seis kilómetros no sé cuánto tiempo remando en contracorriente y sabían que lo que les esperaba era la muerte no podían lograr su salvación pero no podían llegar al otro lado por sí mismos ¿y cuál fue la diferencia? fue Jesús lo que decía Lutero en la tercera sola sola gratia solo por la gracia podemos ser salvos la salvación de Dios es un regalo fíjate lo que dice Pablo en Efesios 2 8 por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios por gracia sois salvos no por ti no por alguien que te rodea como el paralítico es un regalo de Dios es gratuito la salvación no está en venta decía Lutero Dios salva ¿sabes por qué te salva? por el puro afecto de su voluntad en versión lenguaje sencillo porque le da la gana es su amor lo que le mueve a salvarte es su amor el que le dirige a ese estanque donde estás tú postrado y te dice levántate no necesitas a nadie no necesitas nada yo te quiero salvar es su gracia la que se encuentra en nuestras tempestades mientras estamos intentando salir de ellas por nuestra fuerza y nos dice tranquilos me monto en tu barca y llegáis a puerto seguro es por su gracia no es por lo que tú puedes hacer ni lo que vayas a hacer su amor es más grande que tus pecados y esa es la respuesta por la que tú y yo podemos ser salvo el amor de Dios es más grande que cualquier fuerza que se oponga a nuestra salvación pero la iglesia oficial donde en la época de Lutero enseñaba que las personas deben ganar el perdón y deben ganarlo sin depender de esa gracia de Dios les parecía demasiado bonito como para ser cierto la salvación sin pagar nada y es normal que lo dudaran porque nuestra humanidad duda de todo aquello que no tengas un precio que pagar ¿verdad? te han llamado a ti alguna vez por teléfono señora mira que está de suerte señor está de buena suerte le vamos a regalar un coche le vamos a regalar una batería para la cocina ¿y tú qué haces? vale, vale llámame otro día ¿no? ¿cómo reaccionas ante un mensaje de gracia? le voy a dar algo y no tiene que pagar nada con desconfianza por eso siempre es mejor pues colocar un precio aunque sea mínimo porque eso genera más confianza eso pasaba con la iglesia institucional entendían que era demasiado escandaloso decir que tu salvación no requería ningún pago por tu parte y lo que hicieron es pues establecer algunas pautas donde tú pudieras comprar tu perdón para la salvación y una de las cosas que más le enardeció a Lutero ¿sabes cuál fue? la compra de las indulgencias ¿has oído hablar de esto? de hecho las 95 tesis que él clavó en la catedral de Wittenberg tienen que ver única y exclusivamente con el tema de las indulgencias ¿qué eran las indulgencias? unos escritos firmados por el Papa donde se te otorgaba perdón perdón parcial o perdón total dependiendo de lo que hubieras hecho pero no solo el perdón por tus pecados sino que tú también podrías comprar con dinero una indulgencia para algún ser querido tuyo y es interesante que cuando Lutero fue enviado a Roma para para un poquito refrescarse de sus luchas espirituales su mentor Joseph Stupit le envió allí a Roma con el deseo de que estando allí cerca de la capital de la religión institucionalizada pues que pudiera él experimentar una renovación espiritual pero ¿saben lo que experimentó él? fue un rechazo más grande y viendo por ejemplo como la gente se amontonaba en fila para comprar esas indulgencias esos escritos y la gente echando su dinero su dinero y le hicieron creer que cuando la moneda caía en el fondo del cofre el alma de un muerto en el purgatorio era liberada y la gente compraba esas indulgencias compraba también reliquias objetos que habían pertenecido a supuestos discípulos de Jesús o a santos que vinieron después y podías comprar los clavos de Cristo y te otorgaba también un mejor lugar en el cielo y claro ¿cuántos clavos le pusieron a Cristo en la cruz? me parece que unos tres como mucho pues vendían cientos y cientos de clavos espinas de la corona que llevaba Jesús en la cabeza compra una espina vas a encontrar un lugar mejor en el cielo para ti o para uno de tus seres queridos y claro había espinas allí a mansalva los chinos vendiendo a todo a cien hay espinas y clavos bueno Lutero se reía tanto de estas absurdeces que dijo que en España había enterrados 18 de los 12 apóstoles 18 de los 12 apóstoles imagínate porque todo era pues ofrecer la salvación a cambio de dinero pero Lutero dice la salvación no está en venta solo la gracia de Dios puede salvarnos solo derramarnos y entregarnos a su gracia nos va a otorgar ese lugar privilegiado ahora vamos con la quinta señal Juan capítulo 4 versículo 43 54 la sanidad del hijo de un noble un oficial del rey Herodes Jesús llega desde Jerusalén y pasando por Samaria a Galilea nuevamente y después de estar allí con sus paisanos aparece un oficial del rey Herodes que tenía un hijo que estaba muy enfermo enfermo de muerte él sabía que estaba a punto de morir su hijo y al saber que Jesús había llegado allí recorre la distancia de 32 kilómetros 7 horas a pie para encontrarse con Jesús y cuando se encuentra con Jesús se postra ante él y le ruega que venga a su casa por favor ven a mi casa para sanar a mi hijo por favor líbrale de la muerte ven y dale vida versículo 49 del capítulo 4 el oficial de rey dijo Señor desciende antes que mi hijo muera y Jesús le dijo ve tu hijo vive y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue cuando ya él descendía a sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo tu hijo vive y el padre entonces entendió que la hora en el que su hijo se había recuperado era la hora en la que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa es impresionante este hombre este oficial del rey Herodes que si algo tiene y así lo resalta el pasaje que hemos leído es fe es fe porque viene a Jesús pidiendo la sanidad y la salvación de su hijo pero Jesús no quiere ir a su casa no va a ir a su casa le vuelve a enviar a su casa y le dice no te preocupes tu hijo vive y esto se puede interpretar de muchas maneras pero cuando estás afligido a este nivel puedes pensar que te está tomando el pelo este hombre que se está desentendiendo de ti vete vete a tu casa que tu hijo vive pero ¿sabes lo que dice la Biblia? que no rechistó este hombre no discutió no negoció con Jesús se volvió por su camino creyó por su palabra creyó a la palabra que Jesús le había dicho y no fue fácil hermanos porque tuvo que hacer noche de camino a su casa eran siete horas a pie y tuvo que dormir en otro lugar pero durante todo el trayecto manejó la incertidumbre con fe creyó que Jesús le había dicho que su hijo iba a ser salvo y él se apropió de esa promesa abrazó esa declaración y caminó hacia su casa confiado de que las buenas noticias le esperaban en el futuro la mejor respuesta posible vendría en el futuro y cuando llegó lo confirmó y creyó con más fuerza pero esto también es algo importante fíjate en Juan 9 la sexta señal también tiene que ver con esto la sanidad del ciego de nacimiento Jesús también pasaba con sus discípulos y de pronto se encuentran con un ciego de nacimiento y versículo 6 del capítulo 9 dice que se acercó a ese ciego escupió en tierra hizo con la saliva barro dice que lo puso en los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte al estanque de Siloé ¿y el que hizo? ¿cómo me llenas la cara de saliva y barro y encima me dices que me vaya al estanque de Siloé pero ¿cómo va a ser eso? no no dijo eso no refutó no rechistó no discutió con Jesús dice que se fue tal y como Jesús le dijo se lavó con el agua de esa fuente de ese estanque y dice que regresó viendo otro acto de fe increíble Jesús con sus extravagancias motivando un paso de fe una fe exclusiva en su palabra no en sus sentimientos no en la lógica no en la experiencia no en la tradición en la palabra y al hacerlo el hombre tal y como se le había dicho recobró la vista y fíjate al preguntarle a los vecinos sobre la situación mira lo que declara él acerca de cuál ha sido la causa de su sanidad de su salvación entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? unos decían él es y otros a él se parece él decía que yo soy que yo soy soy ese ciego nacimiento que me habéis visto toda la vida por aquí y le dijeron pero como te fueron abiertos los ojos y respondió y respondió él y dijo aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo omitió lo del escupitajo ¿vale? lo entiendo no todo se puede contar a todo el mundo ¿no? y me untó los ojos y me dijo ve al siloé y lávate y yo fui y me lavé y recibí la vista esto es lo que decía Lutero que fue el mensaje que le transformó definitivamente que leyó en Romanos capítulo 1 más el justo por la fe vivirá y por eso él gritó a los cuatro vientos Lutero sola fide solo por la fe somos salvos la salvación solo se recibe por poner tu confianza tu fe en aquel que murió por nosotros es un regalo inmerecido no es algo que nosotros podamos pagar es un don de Dios pero es por medio de la fe es algo que yo debo abrazar Dios es el que origina la salvación Dios es el que facilita y propicia que yo pueda ser salvo pero mi parte es agarrar con confianza lo que está disponible para mí aunque sea muy insólito y muy disparatado lodo en los ojos ir a un estanque lavarme la cara y ver suena un poco ridículo pero lo voy a creer en tu palabra lo voy a hacer y entonces encuentras la salvación y la experimentas como le pasó a estas personas la iglesia oficial enseñaba que la fe debe ir acompañada de las obras obras no cualquier tipo de obras sino las que se hacían en cumplimiento a las reglas que la propia iglesia había establecido las obras a las reglas que ellos habían establecido eran necesarias para la salvación no podías salvarte solo por la fe por la fe en su palabra no podías tenías que añadir algo y por eso hay una serie de sacramentos que la iglesia practicaba y que Lutero se opuso a ellas por ejemplo el bautismo de infantes el bautismo de infantes era decían ellos un paso inicial que te lavaba el pecado original te limpiaba del pecado original el pecado con el que nacemos desde el vientre de nuestra madre por causa de la desobediencia de Adán el bautismo que tienes te limpia no una fe en Jesús sino ese bautismo ese acto por eso nosotros en esta iglesia no bautizamos a niños porque entendemos que no tiene demasiada lógica el bautismo es un paso consciente de fe que yo doy es una proclamación de que ya no quiero vivir mi vieja vida quiero vivir la vida que Dios tiene pensada para mí y eso es un acto de fe y tiene que hacerse de manera consciente también ellos hablaban de la Eucaristía la Eucaristía el pan y el vino cuando el sacerdote lo bendecía experimentaba un cambio llamado transubstanciación y ese vino ese pan tomaban en la forma del cuerpo y la sangre literales de Jesús y por eso para librarte de tus pecados para obtener la vida eterna tenías que ir a diario a tomar ese vino y a comer ese pan que era en el cuerpo y la sangre de Jesucristo malinterpretando Juan capítulo 6 que dice Jesús que el que no come mi carne que no bebe mi sangre no tiene vida eterna pero no entendemos que es una metáfora que el contexto habla claramente del que no cree en Jesús el que no cree en su muerte redentora no puede tener vida eterna pero ellos establecieron una serie de obras como también la confesión auricular la confesión en secreto a un sacerdote a un párroco donde yo le confieso mis pecados y él tiene la facultad de perdonarme esos pecados para poder yo ir al cielo obras basadas en reglamentos de hombres que no tienen ninguna efectividad contra el pecado solo Cristo solo gracia solo por la fe en Jesús solo y por último hermanos y con esto cierro la séptima señal la resurrección de Lázaro la vemos en Juan capítulo 11 envían unas hermanas amigas de Jesús a Jesús unos mensajeros para decirle oye aquel que amas aquel amigo tuyo llamado Lázaro está enfermo y está enfermo de muerte y el versículo 4 dice que oyéndolo Jesús dijo no voy a ir todavía no voy a ir ¿por qué? porque esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de esta enfermedad a través de esta enfermedad así que Jesús dilata retrasa su visita a Lázaro y cuando llega aparentemente es demasiado tarde el amigo llevaba cuatro días ya muerto y enterrado y con las temperaturas tan altas de aquella zona ya el cuerpo estaba descomponiéndose una de las hermanas dice ya huele ya huele el cuerpo pero Jesús dice va a ser resucitado se acerca al sepulcro y grita en voz alta ¡Lázaro! ¡Ven fuera! ¡Ven aquí! y como si fuera un perrillo obediente se mueve la piedra y sale el hombre allí lleno de vendas ¡que alguien me quite esto! y dice que habiendo dicho eso capítulo 11 versículo 43 cuando clamó a gran voz el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas el rostro envuelto en un sudario y Jesús dijo desatadle y dejadle ir y entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él así que efectivamente no fue una una enfermedad para muerte fue una enfermedad para la gloria de Dios porque a través de esa enfermedad muchos creyeron en Jesús como el necesario y todo suficiente para obtener la salvación ahora Lázaro después de que volvió a la vida entendió que esa resurrección tenía ese propósito darle la gloria a Dios y fijaros capítulo 12 versículo 9 gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús sino también para ver a Lázaro este evento le hizo famoso a Lázaro y la gente quería ver a Jesús pero quería ver a Lázaro también con sus propios ojos porque había sido resucitado de los muertos pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro no solo a Jesús también a Lázaro ¿y por qué? porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús para mí esta es la última la quinta sola de la reforma solideo gloria solo a Dios la gloria y es entender que el propósito de la salvación que recibimos es uno glorificar a Dios cuando Dios te salva por su gracia por medio de la fe a través de Cristo por medio de la palabra ¿sabes para qué es? no es para que tú ahora vivas la vida padre no es para que ahora te enfoques bien en tus propios objetivos en tus propios proyectos y tengas la vida más maravillosa del planeta en términos humanos es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable tú has recibido esta bendición esta vida la vida de ser real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para hacer algo con ello ¿entiendes esto? solo deo gloria solo para que Dios reciba gloria a través de tu vida ahora porque dice Pablo en Romanos 11 de Él por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por todos los siglos amén ¿cuántos dicen amén a esto? Él es el origen de tu salvación Él es el medio y Él es el fin por el que debes vivir tú y eso es lo que proclamó Lutero ¿por qué? porque lo que veía Él en la iglesia suya no era esto no veía una iglesia destinada a dar la gloria a Dios veía una iglesia en la que sus dirigentes lo único que querían era poder acumular riquezas dominar territorios no para evangelizar y servir a los que estaban allí para someterlos a impuestos y construir castillos inmensos grandes catedrales los líderes de esa época no vivían para la gloria de Dios vivían para su propia gloria y Lutero dijo esto no puede ser es por Él es por medio de Él y es para Él que debemos de vivir y Lutero luchó contra esto hermanos es un mensaje poderoso la iglesia de la época de Lutero estaba más orientada en seguir el modelo imperial y no el apostólico y quiera Dios que nosotros podamos tener claro que nuestra vida no tiene sentido si no es para vivirla para su gloria para el servicio de Él el servicio de los demás no se trata de ti no se trata de tus deseos así que hermanos cierro recordándote que Juan un espectacular pescador de almas usa el señuelo de las siete señales de los siete milagros que él ha querido rescatar para darnos una información preciosa de cómo podemos obtener la vida y la vida eterna y Lutero a su manera también hizo lo mismo cuando se resumió su movimiento en estas cinco solas cinco solas un mensaje que resume las verdades innegociables que debe de abrazar la iglesia para ser una iglesia viva las verdades que tienen que asumir las personas y los individuos para obtener la vida la vida eterna que Él nos ha prometido así que la fortaleza de una vida la fortaleza de una iglesia ¿sabes de qué dependen? de las verdades que lo sustentan y aquí hay verdades impresionantes que he mencionado así de manera muy rápida para que podamos ser beneficiados de ella pero no sólo para abrazarlas nosotros como principios de vida sino también hermanos para proclamarlos a los que están a nuestro alrededor necesitamos Luteros y Luteras en esta época y no sólo Luteros sino que hubo todo un movimiento de reformadores Calvino Zuinglio y otros tantos que entendieron que debían abrazar estas verdades para sustentar sus vidas pero no sólo para ellos sino proclamarlas y pasarlas a las siguientes generaciones no podemos permitir que nuestros hijos ignoren la esencia de este mensaje bendito que se nos ha entregado a precio de sangre proclama los valores de la reforma en tu hogar inyecta estas verdades a tus hijos para traer vida a sus corazones ¿amén? ¿por qué no levantamos y terminamos orando hermanos? tenemos ahora asamblea de miembros y enseguida vamos a presentar los presupuestos pero por favor tomemos dos minutos para reflexionar acerca de estos temas que contribuyen a la salvación de nuestras almas y también a promover un movimiento espiritual en nuestras vidas y en nuestra nación una reforma espiritual que lo va a cambiar todo va a cambiar la cultura la sociedad la ciencia el arte lo va a cambiar todo pero necesitamos abrazar estas señales estas solas que no son una nueva revelación hermanos es una forma de afirmar lo conocido para evitar que otras verdades no fundamentales estén presentes en nuestra vida hermano coge estas verdades que hemos mencionado como si fueran lodo que he puesto en tus ojos y vete a tu casa recapacita en ellas lava tus ojos y te aseguro que vas a ver vas a ver cosas maravillosas detrás de estas verdades y luego cuando lo compartas con otros vas a ver también como otros van a poder ver a Jesús como el único y todo suficiente para sus vidas señor nos entregamos a ti nos entregamos a este mensaje bendito reconociendo que no podemos comprar tu salvación no podemos comprar nuestra liberación es un regalo que tú nos has dado y lo abrazamos por la fe en este momento señor y lo hacemos para vivir esa vida que tienes tú pensada para vivir conforme a tu propósito señor díselo a dios quiero vivir para tu gloria por todos los siglos amén yo no sé si aquí hay alguien que nunca antes había escuchado este mensaje y entiende que ha sido diseñado para para vivir para dios entiende que no han funcionado sus esfuerzos personales para ser libre de su pecado y hoy quiere entregar su vida a jesús al único mediador entre ellos y los hombres ya estamos orando no sé si aquí hay adiós Gracias por ver el video.